La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 De la Carta de la Carta de los Últimos Días San Pablo a los Ejércitos Hermanos, un tiempo estaban adornos por vuestras culpas y pecados. Cuando osiliáis al proceder de este mundo, según el Príncipe, la procesada del aire, el Espíritu que ahora actúa en los ejércitos contra Dios, como ellos también nosotros vivíamos en el pasado, siguiendo la tendencia de la Carta, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y por la naturaleza que estábamos destinados a la vida, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando nosotros juntos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, es con Dios. Tampoco viene de las obras. Amén. 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 En aquém maybeone algo, dijo un poco entre la crítica de Jesús. Maestro, diría el hermano que repartió conmigo la risa. El enemigo, hombre, ¿quién me ha constituido de su árbitro entre vosotros? Y le dijo, mire, guárdense de toda la presa de codicia, pues aunque uno ha desnudado, su vida no depende de sus bienes. Y le propuso una práctica. La tierra del hombre rico producieron una gran cosecha y empezó a charlar con los dientes. ¿Qué hay? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los labios, construiré otros manadas y almacenaré allí todo el ritmo de mis bienes. Y entonces le diría a mi mismo, ay, mía, que eres quien es almacenado por muchos años, descansa, ove, venga, venga. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Así es el profesor y lo explico a Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios nos enriquece como siempre. Con sus textos nos va ayudando a discernir en nuestro camino. Y en este caso, como culturo de mí, pero es un pago evitando, porque se va bien. Quisiera no dejar pasar esta oportunidad para hablar también sobre que hoy recordamos en el que hoy, o sea, el Ignacio de la energía. Él tiene una famosa frase, ¿no? La ha leído, la ha escuchado, por lo menos que viene muy bien. Es una lectura del teólogo, que viene una lectura del oficio de lectura. En la que dice, ¿qué quiere ser qué? ¿Por qué? Porque él murió. Y entonces sabía que él se enfrentaba para no salir de la niña. Porque como Pablo, yo creo que el testimonio de la fe para ir a la vida de Dios. Para nosotros, la vida de Dios es eso. De hecho, Pablo en la carta de Dios es eso, recuerda que el texto dice, en efecto, en efecto, por gracia, estamos salvados mediante la fe. Pero no viene de nosotros, sino que es uno de Dios. Una vez invitado a hablar en el Congreso de la texturidad, sobre que nuestro propio Señor kirchner. Y dice que, si le decían los doctores, los académicos, donde Dios los trae, donde Dios los kriongió, de sus corazones y su mente, y dice, el doctor no se le ocurrió falta de eso. Por pérdido propio alcanzó la santidad. Cuando me paré ahí, el mar que no estaba ahí, le dije, mi anterior que me antecedió en mi exposición, está equivocado, porque la santidad se alcanza a todo el mundo de Dios, y es verdad que uno acepta el llamado de Dios, acepta la identidad social de Dios, pero si Dios nos habla, por lo tanto no es un perito propio, sino es una casa de Dios, por eso Pablo lo recuerda, no viene de ninguno de nosotros, es don de Dios, tampoco viene de las sombras espiritualosas que podamos manifestar y decir nosotros, como muchas veces algunos sacerdotes de los últimos décadas, se convierten en sacerdotes chocos, espectáculo único, pacto de espectáculo único, y no con el cielo, libre me dice Pablo, de gloriarme más que la cruz de Cristo, y lo único que podemos presumir es de la cruz de Cristo, yo le dije a lo que salieron el año pasado a terminar el último curso, porque no termina la formación, aprendemos a morir el último día de la muerte, y por lo tanto la formación que no van a decir, ay ya la gracia de Dios te viene enseñando, tienen que ordenar, y ya está listo, no, no, terminó una etapa, entonces, ahora comienza la verdadera vocación, la vocación de servicio, de entrega, de oración, y yo les decía a ellos, que no estén dando testimonio, porque donde estén les voy a llegar y les voy a armar un lío, porque soy llamado para servir, si alguien le busca a la día de la noche, a las dos de la noche, a las dos de la noche, a las dos de la mañana, ahí le está dispuesto a servir, no podemos aprobarnos, el sacerdocio no es un estado social, el sacerdocio no es un estamento en la vida de una sociedad, un estado privilegiado. Algunos no comparten la experiencia del Paco Pacífico, el Paco Pacífico dice, en la iglesia del servicio, en la iglesia de la pirámide, en el marco, en el divertido, quien está la cabeza de peso, tiene el peso de todos los demás, la responsabilidad de todos los demás, no es que todos los demás no van a sostener a ellos. Nosotros tenemos que sostener a los demás y dar a ellos, y ser los primeros en que dar a enfrentarnos a ellos. Salirás en el Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo, y por eso se sentía mal, voy a ir a la muerte, estaba consciente de eso, y que dijo, seré trigo, molido, trigo, triturado, me lo voy a ir a la Eucaristía. Es decir, mi vida no puedo ser uno cuando yo, cuando recibo la comunión, la Eucaristía, recibir la comunión, es entrar en unión con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo. Y en presbítero, nosotros tenemos que ser uno con Cristo, tener los mismos sentimientos, las mismas actitudes, el mismo obrar en Cristo. Y quisiera cerrar con lo que nos dice el Evangelio de Dios, para no dejar pasar esta oportunidad. Y lo que nos dice la palabra de Dios hoy, nos invita en primer lugar a recordar a que estamos llamados. Estamos llamados a servicio, a entrega. Nos invita a reconocer que la fe que hemos recibido es un don de Dios, y que la santidad es un don de Dios, y que debemos pedirle a Dios que nos haga ser fieles en el servicio. Y por último, en el que nos convirtió Jesús, es un poco duro a lo que nos va a recordar dentro del ejercicio de ese ministerio al cual estamos llamados a servir. Y eso es lo que dice. Llega un personaje dentro del ambiente a preguntarle, o a decirle, o a hacerle una solitud. Y de mi hermano, de lo que me toca. Lo que me corresponde es, Jesús le dice ¿Quién me ha puesto como juez y la santidad dentro de ustedes? En cuestiones humanas, en cuestiones pasajeras, porque nosotros no nos llevamos nada. Lo que nos llevamos es la paleta de obra, de acciones, el servicio que podamos prestar. Y nuestro transitar por este mundo es el paso. Cuando hablábamos de la palabra poderosa, yo le decía, estamos en marido de Dios. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Y tenemos que encomendarnos a Dios. Y a aspirar y buscar la manera de que lo que hacemos en el momento en que estamos, en las circunstancias que nos encontramos, hacerlo bien hecho. Y no buscar otra aspiración mayor que alcanzar la vida eterna. Fíjese toda la parábola que Jesús le habla a aquel muchacho que se acercó, porque estaba mirando cosas que no son necesarias. Y cuidado que nosotros, como futuro premíteros, estemos mirando cosas que no son necesarias. Aspiramos en el mercado, en nuestra casa. Tener comodidades, muchas comodidades. Nuestra mayor aspiración es servir. Y las demás cosas vendrán por añadidura, sin estar más buscando. Seguridad. Seguir a Dios, muchas veces por el colegio de su paz. Qué bonito. Es un nivel excelente. Es una entrega. Es una adoración. Gastarnos por Dios. Pidamos en el Señor, y así como San Ignacio de Antigua, su lugar de testimonio de la fe. Y gloriarse no más que en el Señor de Cristo. Y gloriarse no más que en el servicio de Dios. Y gastarse por el servicio de Dios. Nosotros también podamos hacer lo mismo. María, cuando recibe el cargo de Dios por medio de Nati, también. Ella lo que dice es que aquí en aquel lado del Señor, acá, que se hizo un parámetro. No solamente en las palabras. Porque las palabras son únicas. Yo puedo decir que ya no son palabras. Pero en el obrar, que yo decuesto mi fe. Y ella inmediatamente se convirtió en servidor de Dios. Porque lo primero que hizo fue recorrer todo desde el lugar donde estaba de Nazarea a la montaña de Judea. Allá en Javier, en la montaña de Judea, a servir a Isabel. Durante seis meses. Y a eso estamos llamándonos nosotros. Que podamos evitar estas virtudes y dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. 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 Los que viven en la angustia del terrorismo, experimenten la presencia de Dios y de su paz y puedan causar la tranquilidad y la sana convivencia, roguemos al Señor. Para que sepamos utilizar los bienes de la tierra sin egoísmo y para que con sentido evangélico de pobreza, trabajemos para que a nadie le parte lo necesario para cumplir, roguemos al Señor. Para que la resurrección de Cristo, principio y fuente de nuestra resurrección futura, consuele a los organizantes, anime a los cansados y dé justicia a todos los que trabajamos por su reino, roguemos al Señor. Para los que tenemos el privilegio de compartir la familia de Pascual de Cristo y alimentarnos con el pan y la palabra de Dios, pongamos nuestro corazón en él y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos al Señor. Para que la resurrección de Cristo y alimentarnos con el pan y la palabra de Dios, pongamos nuestro corazón en él y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos al Señor. Para que la resurrección de Cristo y alimentarnos con el pan y la palabra de Dios, pongamos nuestro corazón en él y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos. La fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día. La fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día. La fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día. La fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos cada día lo que celebramos. La fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos cada día lo que celebramos, la fe, roguemos cada día lo que celebramos, la fe, roguemos cada día lo que celebramos. La fe, roguemos al Señor y su gracia nos ayude a vivir cada día lo que celebramos, la fe, roguemos cada día lo que celebramos, la fe, roguemos cada día lo que celebramos. La fe, roguemos cada día lo que celebramos, 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 la fe, roguemos cada día lo que celebramos. ¡Gracias por ver el video! 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 Ese problema que tiene Jesús está aquí Y si quieres le puedes seguir Dios está aquí Está aquí Naciendo como el aire que respiro Naciendo como en las mañanas Se le va con el sol Naciendo como el pecado Y me puedes subir Dios está aquí Está aquí Naciendo como el aire que respiro Naciendo como en las mañanas Naciendo como en las mañanas Naciendo como el pecado Jesús está aquí Y si quieres le puedes seguir Naciendo como el aire que respiro Naciendo como en las mañanas 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 Se leide. Naciendo como en las mañanas Tenés un sinc euro Naciendo como en las mañanas Naciendo como en las mañanas Naciendo como en las mañanas Amos, Señoras y señores, que le damos el canso del balón de los ojos, pidiendo al Señor que nos reciba una heredad de su fe. Amén. 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 Amén.